si, ahora lo veo, no vengo por si ¿y frente? no, guay ¿y muerda? ¡la carna! ¡la carna! ¡no, guay! ¡no, guay! ¡no, guay! ¡ya no hay que un parro! no pero en la pasión en encima de la pasión sino sobre y salerte en entonces ¡Vamos! ¡Hito ahora, vamos! ¡Hito ahora! ¡H говорить! No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada.